Antes de empezar con el vídeo de hoy, por favor, mirad a la tortuga, os voy a hacer aquí un maravilloso movimiento de cámara para que veáis como ahora mismo está en su hábitat, nadie la molesta y bueno, va a estar ahí de adorno básicamente en todo el vídeo porque yo no me voy a morir de aquí, así que ya en teoría, ¿verdad que sí? No, venga, ya sé que hice un vídeo de esta huevada, ¿ok? La hice hace...